Siguiendo con temas de política, el voto de nuestra comunidad es muy importante y usted ya lo ha visto con los recientes viajes de políticos de ambos partidos que ven en Colorado un estado decisivo en estas elecciones. Hoy tuvimos una visita muy importante a nuestros estudios, al señor Eliseo Medina, uno de los miembros directivos del sindicato SEIU y quien trabajó de la mano con el fallecido César Chávez. Escuchemos lo que nos dijo sobre este tema y su mensaje para los hispanos. Nuestra comunidad tiene muchas necesidades, necesitamos una reforma migratoria integral, necesitamos mejores empleos para nuestra gente, necesitamos una mejor educación para nuestros niños, necesitamos el acceso a un cuidado médico y todos estos temas se van a decidir por las personas que van a ser elegidas el 6 de noviembre de este año. Si nosotros no salimos a votar, puede ser que las personas que sean electas son personas que quieren perjudicar a nuestra comunidad, que sean personas que no les interesa el futuro de nuestros niños. Vamos a escuchar más de Eliseo en el evento Todos a Votar que se realizará mañana en mi casa Resource Center, la información la ve en pantalla a la una de la tarde. Para más información puede llamar al 1-888-839-8682. Adiós.